Bienvenidos al canal y bienvenidos a la sección de que cocino hoy. Hoy voy a hacer unos muslitos de pollo al horno, voy a hacer unas papas majadas y voy a hacer unos vegetales al vapor. Así que quédate en sintonía para que veas todos los ingredientes, el procedimiento y esto es lo que yo cocino hoy. Miren, lo que voy a hacer es que voy a sacar el pollo, lo voy a lavar, yo lo voy a poner en un bowl, yo le echo vinagre, usted le puede echar limón, usted lo limpia si lo quiere lavar. Y si no lo quiere lavar, pues mire, no lo lave. Simple. Así que voy a lavar los muslitos de pollo y puede ser diferentes piezas de pollo. Esto es lo que yo estoy cocinando hoy, así que vamos manos a la obra. Estoy echando agua para echar los muslos aquí, pero voy a, estoy echando agua, estoy cogiendo agua templada. Voy a echar un poquito de vinagre blanco y voy a echar los muslos aquí para lavarlo. Voy a echarle un poco de vinagre y esto es opcional, yo te estoy mostrando, verdad, como, porque yo cocino hoy, hago como una agüita de vinagre y entonces he hecho los pollos. ¿Por qué? Por el olor, verdad, del pollo. Lo chequeo, lo chequeo siempre, si tienen pelito, se los saco. Hay gente que le saca esto, pero ni modo. Aquí encontré una pluma. Aquí encontré dos o tres. Ok. Lo primero que hago es el pollo, ¿por qué? Porque quiero adobarlo y quiero que vaya cogiendo sabor. Hola. Bueno, yo tengo que arreglarlo. Ok. Lo dejo ahí. Lo lavo y después lo que hago es que bote esa agua y lo vuelvo y lo enjuago. Bote el agua. Y lo enjuago. Quiero recordarle que usted puede adobarlo como usted quiera. Puede añadir ingredientes, como puede quitar ingredientes que a usted no le guste. Si usted cree que son muchos ingredientes, pues mire, añádele menos, no le añade lo que yo le añado. Póngase que usted, verdad, cocina en su casa. A su gusto y al gusto de usted y al gusto de su familia. Ok. Lo enjuago. Lo agua caliente, please. Y le escurrimos todo el agua. Y ahora voy a buscar los ingredientes que voy a usar para adobar este pollo. Voy a comenzar por el sazonador de sal de la marca Laris. Usted puede usar sal, usted puede usar adobo, usted va a usar el sazonador de su preferencia. Yo lo que voy a hacer es que voy a echarle hacia ojo. Le he hecho por encima, luego lo meneo y le he hecho más. Voy a usar garlic powder, o sea, ajo en polvo. Esto no contiene sal, no contiene sal. O puedo usar ajo fresco para adobar. Y le voy a echar bastante. Le voy a echar cebolla en polvo, onion powder. Y le voy a echar bastante. No contiene sal, ni el ajo. En polvo, ni la cebolla en polvo, contiene sal. Le voy a echar pimienta. Y si usted no es alérgico a la pimienta, no le gusta, no le eche. Le voy a echar así. Le voy a echar perejil, o parsley, seco. Esto es nuevo, lo voy a abrir. Ariane está por aquí porque... Ariane quiere aprender a cocinar. Y esto es para nosotros. Si no, pues ella se recogía la marante pelo. Pero si cae un pelo, pues no lo comemos con el pelo. Bueno, perejil fresco. Vamos a echar así. Y... Pueden echar más cosas. Voy a echar dos sobres de sazón. Si usted no usa sazón, puede usar pimentón. Usa de una a dos cucharas de pimentón, que se llamaría en inglés paprika. Vamos a echarlo ahí y luego vamos a usar nuestras manos para menearlo. Y si usted le da cosa a tocar la carne, usa sus guantes desechables. Bótame esto, mami. Entonces usa sus guantes desechables. Vamos ahora a menearlo. Ok, está listo. Lo vamos a dejar ahora aquí. Lo puedes... Puedes hacer esto un día antes, una noche antes, un día antes. Lo pones con un bowl con tapa y lo pones en la nevera hasta el otro día. O como yo, que no tengo tiempo, yo lo adobé. Ahora lo voy a dejar adobadito y voy a comenzar con las papas. Voy a comenzar picando las papas para hacer la papa majada. Ok, saqué la mantequilla afuera. Porque voy a usar mantequilla, saqué la afuera. Y estos son pepitas de quenepa que las voy a tratar de sembrar. O mamoncillos, como le llaman en otros países. Las tengo aquí, las lavé, las puse aquí y voy a tratar de sembrarlas. Así que vamos a ver si en par de años tenemos quenepa. Ahora vamos a cortar las papas. Yo me siento para cortar las papas porque el nervio saquiátrico... El nervio de la espalda es horrible. Eso es un relajo. Pero me voy a sentar, voy a cortar un par de papidas. Así que tengo un vasito aquí de agua fría con hielo. Refrescante. Voy a buscar el cuchillo. Tengo que comprar cuchillo nuevo. Pelador de papas y por supuesto, las papas. Aquí tengo el paquete pero no lo voy a hacer completo. Voy a dejar dos o tres. Aquí tengo un cutting board, un cortador de papas. A mí, para cortar las papas. Cuchillo. Si no tiene pelador de papas, pues usa el cuchillo. Las papas, estoy usando la marca que en su casa la conocen. Agua templada para echar las papas cuando las pique para que no se pongan negras. Así que ya ustedes saben, yo creo que ya ustedes saben cómo corto una papa. Aquí está. Sea que usen el cuchillo o el pelador de papas, le quitamos la cáscara. Si desean, a gente que le gusta la cáscara y la va a hacer por la cáscara, esté segura que la laven muy bien. Casi siempre, yo uso una de estas bolsas o fundas, como usted le llame, de compra. Y ahí voy echando las cáscaritas, así cuando ya termino, pues ya las botón. Voy a continuar aquí. Ok, enjuague muy bien las papas, le eché agua limpia, las puse a fuego mediano alto. Ahora vamos a cocinarla por aproximadamente unos 30 minutos o hasta que las papas estén cocidas. Vamos a echarle un poquito de sal, como una cucharada. En un ratito voy a menearla. Con una cucharita vamos a dejar, ¿verdad? A fuego mediano alto que hieron y que se cocinen. Bueno, y ahora para el pollo, le puse papel de aluminio, eso es opcional. Para que me ayude después con la limpieza, le puse esto. Y vamos a poner los molditos aquí. Usted puede ponerlo en una bandeja. Voy a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit. Voy a poner los pollos y cuando seguida que los ponga, voy a bajar la temperatura a 350 grados. Si vieron, no le saqué el cuero. Golpellejo. En total hay 12 muslos. Y aquí vamos a... Voy a ponerlo en 350, no lo voy a poner en 400. Voy a ponerlo en 350. Está precalentándose, pero como quiera lo voy a poner ahora en el horno. Los vamos a dejar ahí aproximadamente una hora, hora y media. A mí me gusta siempre dejarlo un poquito más. Lo pueden voltear a mitad de tiempo. Me gusta que queden bastante, bastante quemaditos, pero ya depende a su gusto. Si usted tiene un termómetro y usted la parte gruesita del muslo, de la pierna, como usted le llame, registra a 160 grados, ya el pollo está. O si usted lo pincha con un tenedor y suelta el líquido blanco, ya está. Si suelta sangre o está rosado, está todavía crudo. 350 por una hora hasta dos horas. Depende, ¿verdad? Como le guste. Así que ya estoy haciendo las papas. Cuando estén las papas, vamos a hacer las papas majadas. Ok. Ya las papas están. Las dejé 30 minutos. De todas maneras, siempre se chequean con un tenedor. Si están blanditas, ya están. Oye. Queremos que estén súper granditas porque vamos a majarlas. Ahora vamos a sacarle esta agua y ya te voy a enseñar que le vamos a echar. Ok. Ahí le saqué toda el agua y en la misma olla las voy a poner ahí para el sucio. Y las vamos a majarlas con un majador de papas. ¿Se acuerdan que dejamos la mantequilla afuera? Le vamos a echar mantequilla también. Le vamos a echar sal y pimienta. Traten de majarlas cuando estén calientes. Que es más fácil. Las majamos y le vamos a echar. Le vamos a echar un poquito de leche tibia. Voy a sacarla ahora, ponerlo en un envase. Y la voy a tibiar un poco. 30 segundos en un microondas. Ok. Vamos a echarle un cuarto de taza. Un cuartito. Aquí está. De mantequilla. Quizá le vamos a echar más. Voy ahora a buscar la leche. La leche la voy a poner aquí. Y voy a echarle media taza de leche. Estoy usando leche 2%. Puede ser leche entera. No importa. Voy a ponerla aquí porque la voy a tibiar. Creo que le voy a echar, maybe. Tú sabes qué. Le voy a echar una taza de leche. Una taza de leche tibia. Y lo último que vamos a hacer van a ser los vegetales porque están bien rápidos. Menos de 10 minutitos. Estoy usando los de bolsa. La leche está tibia. La dejé 30 segundos. Y lo vamos a hacer poco a poco. También la leche hace que esté suavecita. Y le echamos leche tibia. La dejé como 30 segundos. Y voy a echarle sal y pimienta. Esto ya la sal y pimienta al gusto. Usted lo va probando. La pimienta. Por aquí está la sal. Recuerde si usted le echa poquito a poquito y lo va suavecito y lo va probando. Lo mezcla muy muy bien. Lo mezcla muy bien. La taza de leche tibia. Estuvo perfecta. Porque miren. Coge B. Se veía como aguadita. Pero acuérdense que la papa absorbe el líquido. Solo que va a quedarse cremosa por muchas horas. Y hasta el otro día. Como quiera va a estar así de suavecita. Quizás se pone hasta un poquito más durita. Pero no tanto. Yo voy a voltear el pollo. Ya se está viendo que está medio doradito. Con mucho cuidado. Vamos a voltearlo del otro lado. Y me gusta dejarlo de verdad que quede bastante quemadito. Voy a hacer los vegetales. Estoy usando una olla de vapor. Ustedes de verdad pueden echar un poquitito de agua y cocerlo de vapor. Le eché agua aquí. Los voy a poner acá. Y voy a echar los vegetales aquí. Y los voy a tapar. Depende de cuánto le gusta. A gente que le gusta crujiente. No le gusta muy cocido. A mí me gusta bastante cocido. Así que. Ya depende. A su gusto. Usted va a hacer sus vegetales. Estos son brócoli y coliflor. Estos ya vienen lavados. Y también habéis usado unos pocos. Y esta bolsa es diferente. Viene en zanahoria, coliflor y brócoli. Me gusta esta bolsa. No la vamos a usar todo. Pero vamos a echar bastante. Esto es como un ciclo. Lo puedes cerrar después. Voy a echarle zanahorias. Y lo voy a dejar por menos de 10 minutos. Hasta que esté en blanquitos. Para los vegetales. Tengo aquí dos ajos. Y los voy a machacar. O usa pasta de ajo. Le voy a echar un poquito de aceite. Puede ser de oliva. Yo lo estoy usando regular. Un poquito de aceite ahí. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Pimienta. Una pizca de sal. Y tenemos aquí una salsita de ajo. Y esto es opcional. A los vegetales ya están cambiando de color. Se hacen bien rapidito. Y acuérdense que la zanahoria se toma un poquito más de tiempo. Pero ya en un ratito. Esto se toma como unos 5 o 6 minutos. Lo voy a apagar y lo voy a dejar ahí mismo. Y esto es muy riquísimo. Le eché el ajito por encima Necesita realmente más sal Todo esto es al gusto Voy a sacar ya los pollos Los dejé casi una hora y media Los pollos todavía están en el horno Pero los voy a sacar ahora mismo Y vamos a servir Bueno mira que delicia Saqué los pollitos Estos pelitos El pollo Los vegetales que se me sobre cocinaron A la verdad pero no importa todavía están buenos Y la papa majada Así que A comer Voy a servirle a Richie Y me voy a servir yo Suave se está bañando y las nenas ya no vendrán a comer Estos muslitos Solamente Vamos a darle los muslitos Un momento Un muslito grande a Richie Y ese ajito Si usted se lo quiere echar Si no se lo quiere echar No se lo he hecho Y la papa Mira que delicia Bueno estamos Richie y yo sentaditos aquí ¿Y cómo es que se llama esto? Voy a irme para el otro lado Mira me viene completo ahora Esto es lo que cocino hoy Un pollito al horno Hizo un pollo al horno Espérate ¿Y cómo es que se llama esta sección? Espérate ¿Qué cocino? ¿Qué cocino? O esto es lo que cocino hoy No, no, no ¿Qué cocino? Mentira el diablo Ok vamos a hablar primero Y vamos a enseñar la comida Ya yo la enseñé Pero hice Una papa majada Un pollo al horno Y Vegetales frescos Sobrecocidos Vamos a hacer la oración rapidito Vamos a dejar que Richie ore brevemente Y a darle para abajo a esto Padre celestial Gracias por permitirnos En el nombre de Jesús Venir a tu presencia Para darte gracias Por este alimento Que tú nos dan En el día de hoy Te pido que tú lo bendiga Tanto que también Bendices a todo eso Que no tienen su alimento Que de alguna forma Tú le prohíbes Alimento a ellos Tanto físico Como espiritual En el nombre de Jesús Amén 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 Bueno Y esta es la comidita Déjame ver Como yo hago esto Que cocino yo A quien invitaste A ti A su línea A las nenas Ahora sí Ahora sí Voy a probar ¿Qué tú probaste? Los vegetales Los vegetales Están buenos Amén 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 Está rico Amén La papa está Deliciosa De verdad Yo no le eché mucho Amén No está bien adobado Porque yo no le eché Mucha sal No está bien Porque Está bien Y está suave Que me gusta Está muy fidel Más alobo Para mi gusto Más alobo No, para mí está bien Para mí está bien Pero Esto está delicioso Vamos a seguir comiendo Después vendrá salveña a comer Y las nenas Delicioso la verdad No se olvide de suscribirse Regalarme un like Compartirlo en sus redes sociales Compartirlo con sus familias Y acordándote que mis videos También salen en inglés Para que ellos no hablan español Que Dios me los bendiga Hoy, mañana Y siempre Los veo Hasta el próximo video Bye Mmm Ya vemos Ya vemos No se olviden de suscribirse